En el municipio de Zitacuaro, Michoacán, se desarrolló el certamen de belleza Mi-60, donde Marisela Rodríguez Villafaña obtuvo la corona. Este acontecimiento fue organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que dirige Rosario Yaso, con el objetivo de resaltar la belleza interior del sector adulto mayor. La dinámica del acontecimiento, en el cual 15 participantes se disputaron el título, consistió en dos pasarelas, la primera en traje regional y la segunda con vestido de noche. Seleccionaron cinco finalistas, a quienes les realizaron una serie de preguntas sobre cultura general del municipio. El primer lugar lo obtuvo Marisela Rodríguez Villafaña, a quien los medios de comunicación eligieron también como Miss Fotogenia. El segundo lugar fue para Claudia Camacho Suárez y el tercero, María Guadalupe Romero González. Silvia del Carmen Bautista Ávila ganó el nombramiento de Mi Simpatía, elección efectuada por sus compañeras contendientes. Carlos Herrera, presidenta municipal, agradeció la participación de todas las concursantes, subrayó que el certamen no fue el evento en el que se evaluara lo estético como prioridad, sino se valoró el desenvolvimiento y la seguridad de cada una, puntualizó que todas ellas dieron muestra de una positiva participación, finalmente felicitó a las contendientes por participar en un evento que organiza su administración con el ánimo de una sana convivencia. Por su parte, Rosario Yasod Herrera resaltó que esta actividad dio muestra del trabajo conjunto que realiza el DIF en coordinación con el Instituto Nacional para los Adultos Mayores y con este sector que lleva a cabo diferentes actividades en la dependencia a su cargo, invitó a todas las personas de la tercera edad que deseen acercarse al sistema que dirige para continuar consolidando un grupo mejor.